Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libéranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido el perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Amén. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La Iglesia nos propone en el Evangelio de estos próximos días el sermón de la montaña que nos transmite San Mateo. Hoy, lunes, comienzan estas enseñanzas con las bienaventuranzas. Y así lo leemos. Cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran. Dichosos los sufridos. Y así hasta nueve situaciones. Pues bien, muchos autores piensan que en el centro mismo del Evangelio están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son como el resumen de la vida del cristiano hecha por nuestro Señor. Y si las bienaventuranzas son un resumen, hay una que a su vez resume todas. Quisiera que llegaran a esta conclusión por ustedes mismos. Así que por el momento no diré cuál es. Con la experiencia que tenemos, podremos llegar a la conclusión a la que han llegado los estudiosos de este tema. De todas formas, podemos dar una pista. Joaquín Navarro Valls, quien fuera vocero del Papa Juan Pablo II, más de 20 años, en unas vacaciones se atrevió a preguntarle. Santo Padre, si por alguna catástrofe desaparecieran los cuatro Evangelios, ¿con qué frase se quedaría? Y él cuenta que imaginaba que el Papa le diría alguna cosa sobre el amor, pero no. La frase elegida por Juan Pablo II es esta. La verdad los hará libres. Pues precisamente esta frase está conectada con la bienaventuranza a la que me refiero. La verdad los hará libres. Solo podremos ser libres cuando nuestra propia verdad se haga patente. Seremos libres cuando aceptemos nuestra verdad. Y nuestra verdad es que somos seres dependientes. Somos seres necesitados. Por eso, la primera bienaventuranza resume al resto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual, la absoluta dependencia de Dios, es la condición para poseer el reino de los cielos. Y en la vida, lo más importante no es tanto lo que nosotros podemos hacer, sino dar cabida a la acción de Dios. Y el hombre manifiesta su grandeza cuando transforma la realidad, pero sobre todo cuando acoge confiadamente la realidad que le viene dada día tras día. y el acto más elevado y fecundo que podemos hacer no reside tanto en el dominio, sino en la aceptación. Por eso, las situaciones que nos hacen crecer interiormente son precisamente aquellas que no dominamos. sin mí no pueden hacer nada, dice Jesús. Y Jesús nos revela así el gran secreto para dar fruto y para crecer espiritualmente. Señor, ayúdame a hacer un propósito el día de hoy. Aprender a dejar hacer a Dios. y es que el amor que tú nos tienes es infinitamente más poderoso que cualquier cosa que hacemos nosotros. Es necesario aceptar la realidad. Somos pobres. Estamos muy necesitados. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra verdad. Como lo cantaba Tim Biriche hace muchos años. Soy un desastre. Por eso, aunque la trama de nuestra vida diaria no parezca demasiado gloriosa, no existe ningún otro lugar en el que nos topemos con la gracia de Dios. Y tú, Señor, eres realista. Tu gracia no actúa sobre lo imaginario o lo ideal, sino sobre lo real y lo concreto de nuestra vida. que bueno eres, Señor, porque no amas personas ideales o seres virtuales. El amor solo se da hacia seres reales y concretos. a ti no te interesan santos de pastaflora, sino nosotros, pecadores como somos, la persona a la que Dios ama con el cariño de un padre que quiere transformarnos, que no es la que a mí me gustaría ser o la que debería ser, sino sencillamente la que soy. Y en la vida espiritual, para que hagamos un poco de examen, a veces perdemos tontamente el tiempo quejándonos de no ser de tal o cual manera, lamentándonos por tener este defecto o aquella limitación, imaginando todo el bien que podríamos hacer si en lugar de ser como somos estuviéramos un poco menos limitados o más dotados de una cualidad o de una virtud y así podemos irnos hasta el infinito. Y todo eso no es más que tiempo y energía perdidos, solo consigue retrasar la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque esa no es nuestra realidad. La realidad es que somos pobres espiritualmente hablando. Debemos aceptar esta realidad e incluso ser felices con lo pobre que somos. Nos rebelamos contra esta escasez espiritual. Felices los pobres de espíritu, dice el Señor. Por eso, muy a menudo lo que impide la acción de Dios en nuestra vida no son tanto nuestros pecados o nuestros errores, sino esa falta de aceptación de nuestra debilidad y lo que impide y lo que impide que actúes con tu gracia, Señor Dios mío, son todos esos rechazos más o menos conscientes de lo que somos o de nuestra situación concreta. San José María hablaba de lo negativo que podría ser al alma la mística ojalatera. Ojalá yo fuera de otra forma, ojalá estuviera en otro lugar, ojalá fuera más joven. Realmente sería una mística falsa de ojalata. por eso el cristiano espiritualmente maduro es aquel que ha experimentado su absoluta miseria. Pero en ese abismo de miseria y esto es lo importante, acaba descubriendo el amor incondicional de Dios y es lo que debemos procurar hacer nosotros. Desde ese momento no tiene más que un solo apoyo y una única esperanza. La ilimitada misericordia de nuestro Padre Dios que es incondicional. Volvemos al principio. Conviene estar en la realidad que somos unos seres necesitados, pero también somos hijos de Dios y ahí tiene que anclarse nuestra esperanza porque la esperanza no es todo. Necesita de una verdad en la que apoyarse. Este fundamento es la fe. Puedo esperar contra toda esperanza porque sé a quien he creído. Somos hijos de un Padre misericordioso. Este es nuestro apoyo y a veces nuestro único apoyo. Jesús, que haga un propósito. recomenzar siempre, volver a empezar y esto ya es un acto de esperanza. Juan Pablo I, un Papa que duró 33 días en su pontificado, en una de sus pocas audiencias, dijo, alguno dirá, pero si yo soy un pobre pecador, le respondo como respondía una señora. Estaba descorazonada porque decía que había tenido una vida borrascosa. Puedo preguntarle, le dije, ¿cuántos años tiene? 35, 35, pero usted puede vivir otros 40 o 50 y hacer un montón de bien. Entonces, continuó el Papa, arrepentida como está, en vez de pensar en el pasado, proyecte si hace el porvenir y renueve con ayuda de Dios su vida. También está María, ella es la causa de nuestra esperanza, que no dijo, yo hago, sino, hágase en mí. Y es que previamente se había visto como esclava del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Gracias. 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 Gracias.